Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, Bienvenidos amigos a esta transmisión de Radio Vaticana, Vatican News, la oración de Regina Cheli, que hace el Santo Padre, el Papa Francisco, desde el Palacio Apostólico y dirigiéndose a todos los peregrinos que vemos ya en las imágenes de Vatican Media, en la Plaza de San Pedro y a todos ustedes que nos acompañan a través de la radio y la televisión, este 5 de junio del año 2022, en la solemnidad de Pentecostés. Saludamos a los amigos de Setelmón TV en Alicante, España. Radio Magna en la Patagonia Argentina Radio Caritas, Asunción, Paraguay Radio Vicentina en Santiago de Chile Radio Regina Cheli, Bio Bio en Chile Radio La Voz de María en Ecuador Radio Marien en República Dominicana Radio Gare en Panamá Radio ACD México Soy Radio en Colombia Radio Luz El Salvador Radio María En El Salvador y también en República Dominicana Radio Paz en Miami También en Estados Unidos Radio Misión Católica Radio Vida en Abundancia Santa Teresita Radio Radio Inmaculada e Inmaculada TV Catoli Fit Network Y EWTN Televisión Esne El Sembrador Radio Y Televisión Muchas gracias a todos por acompañarnos En este momento de oración Dirigido a la Virgen María Todos los domingos Desde la Plaza de San Pedro Para la oración del Regina Cheli Luego también de la misa Que hemos compartido en transmisión especial Hace unos minutos La misa de Pentecostés En la Basílica de San Pedro Y la humilidad la ofreció el Santo Padre El Papa Francisco Invitándonos a caminar Guiados por el Espíritu Santo Ha sido la reflexión que dirigió hoy el Santo Padre ¿Por dónde empezar? Decía el Papa El Espíritu en efecto Nos indica el punto De partida de la vida espiritual ¿Cuál es? Jesús habla de ello en el primer versículo de hoy Cuando dice Si me aman Cumplirán mis mandamientos El Santo Padre Ya saluda Desde la ventana del Palacio Apostólico A todos los fieles y peregrinos Queridos hermanos y hermanas Buenos días Buen domingo Hoy también buena fiesta Hoy solemnidad de Pentecostés Celebramos la efusión del Espíritu Santo Sobre los apóstoles Que tuvo lugar 50 días después de la Pascua Jesús lo había prometido varias veces En la liturgia de hoy El Evangelio recoge una de esas promesas Cuando Jesús dijo A los discípulos El Espíritu Santo Que el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todo Y les recordará lo que les he dicho Esto es lo que hace el Espíritu Enseña y recuerda lo que Cristo dijo Reflexionemos sobre estas dos acciones Enseñar y recordar Porque así es como Él Penetra nuestros corazones Con el Evangelio de Jesús En primer lugar El Espíritu Santo enseña De este modo Nos ayuda a superar Un obstáculo que se presenta En la experiencia de la fe El de la distancia De hecho Puede surgir la inquietud De que hay mucha distancia Entre el Evangelio Y la vida cotidiana Quizás mucha distancia Jesús vivió hace dos mil años Eran otros tiempos Otras situaciones Y por eso el Evangelio parece ya Anticuado Inadecuado Para hablar a nuestro hoy Con sus exigencias Y sus problemas También se nos plantea Este interrogante ¿Qué puede decir el Evangelio En la era de Internet Y de la globalización? ¿Cómo puede impactar su palabra? Podemos decir Que el Espíritu Santo Es especialista En colmar la distancia El Espíritu Santo Es especialista En acordar la distancia Nos enseña A superarlas Es Él quien conecta La enseñanza de Jesús Con cada tiempo Y cada persona Con Él las palabras de Cristo No son un recuerdo Cobran vida Hoy Si El Espíritu las hace vivas Para nosotros A través de la Sagrada Escritura Nos habla Y nos orienta En el presente El Espíritu Santo No teme Los corredes Dei secolianzi No teme El paso de los siglos Sino que hace Que los creyentes Estén atentos A los problemas Y acontecimientos De su tiempo El Espíritu Santo Cuando enseña Actualiza Mantiene la fe Siempre joven Nosotros corremos El riesgo De hacer De la fe Una cosa De museo Un riesgo Él en cambio La pone en sintonía Con los tiempos Porque el Espíritu Santo No se ata A épocas O modas pasajeras Sino que trae Al presente La actualidad De Jesús Resucitado Y vivo ¿De qué manera El Espíritu Santo Realiza esto? Haciendo Que recordemos Aquí está El segundo verbo Recordar Es decir Traer Traer de vuelta Al corazón Recordar El Espíritu El Espíritu Trae el Evangelio De vuelta A nuestro corazón Ocurre como Con los apóstoles Habían escuchado A Jesús Muchas veces Pero lo habían Comprendido Poco Pero a partir De Pentecostés Con el Espíritu Santo Recuerdan Y comprenden Aceptan Sus palabras Como si hubiesen Sido específicamente Para ellos Y pasan De un conocimiento Externo A una relación Viva Convencida Y alegre Con el Señor Es el Espíritu El que hace esto El que pasa Del hecho De haber Escuchado Acerca de Él Al conocimiento Personal De Jesús El que entra En el corazón Así es como El Espíritu Cambia nuestra vida Hace que los pensamientos De Jesús Se conviertan En nuestros pensamientos Y esto lo hace Recordándonos Sus palabras Hermanos y hermanas Sin el Espíritu Que nos recuerda Jesús La fe Se vuelve Olvidadiza Tantas veces La fe Se vuelve Sin memoria Si la memoria Es viva Está el Espíritu Y nosotros Tratemos De preguntarnos ¿Somos cristianos Olvidadizos? Quizás basta Una adversidad Un cansancio Una crisis Para olvidar El amor de Jesús Y caer en la duda Y el miedo Estemos atentos De no ser Cristianos Olvidadizos El remedio Es invocar El Espíritu Santo Hagámoslo a menudo Especialmente En los momentos Importantes Antes de las decisiones Difíciles En las situaciones No fáciles Tomemos el Evangelio En la mano Invoquemos al Espíritu Podemos decir Ven Espíritu Santo Recuérdame A Jesús Ilumina Mi corazón La decimos Juntos Ven Espíritu Santo Recuérdame A Jesús Ilumina Mi corazón No los he escuchado Quizás estoy sordo Ven Espíritu Santo Recuérdame A Jesús Ilumina Mi corazón Luego abrimos El Evangelio Y leemos Un pequeño pasaje Lentamente Y el Espíritu Lo hará hablar A nuestra vida Que la Virgen María Llena del Espíritu Santo Encienda en nosotros El deseo De orar Y de recibir La palabra De Dios Regina Regina Celi Letare Alleluia Vía Vem Luis Portare Alleluia Resurrectsit Sicudixit Alleluia 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 Vía Surrexit Dominus Vere Alleluia Deos In secula Seculorum Amen Gloria Patria Figlio Te Spirito Santo Sico Sico Terat In principio Et nuca Et semper Et in secula Seculorum Amen Profiteri Vute Fontis Rechim Et Luz Perpetua Luce Ateis Rechie Cant In Pace Amen Sit Nomen Domini Benedictum Ex Sof Nuc Etus Que In Seculum Aiuterium Nostrum In Nomine Domine Qui Fechis Cielum Et Terra Benedicat Vos Omnipot Zeus Pater Et Filius Et Spiritus Santus Amen Cari Fratelli Sorelli Queridos hermanos y hermanas En Pentecostés el sueño de Dios sobre la humanidad se convierte en realidad desde hace 50 años luego de 50 días después de la Pascua todos se encuentran y se entienden pero ahora así en días del inicio de la guerra en Ucrania en la humanidad ha caído nuevamente la guerra es la negación del sueño de Dios pueblos que que se hieren que se matan ni siquiera se acercan sino que se alejan de su propia casa y mientras esta furia de la destrucción y muerte perversa y las contraposiciones van alimentando una escalada más peligrosa para todos renuevo renuevo mi llamado responsable a los responsables de las naciones no llevar a la humanidad al mal entren entren en acto las acciones negociaciones ciertas para el cese del fuego y para una solución sostenible se escucha el grito desesperado de la gente que sufre todos los días lo vemos en los medios que se detenga la macabra destrucción de vidas de ciudades de pueblos continuamos orando por la oración comprometido sin cansarnos ayer en Beirut fueron beatificados dos hermanos menores de los frailes menores Leonardo Melchi y Tomás Salet sacerdotes mártires asesinados por odio a la fe en Turquía respectivamente en 1915 1917 estos dos misioneros libaneses en un contexto hostil probando la fe en Dios y la cercanía con el próximo son ejemplos que refuerzan nuestro testimonio cristiano eran jóvenes no tenían ni 35 años un aplauso para los nuevos beatos he recibido con satisfacción la tregua en Yemen ha estado renovada la tregua por dos meses agradezco a Dios espero que este signo de esperanza sean pasos para tomar la palabra y colocar fin al conflicto sangriento que ha generado una de las peores crisis humanitarias en el mundo por favor no olvidemos de pensar en los niños de pensar en los niños los niños del Yemen hambre destrucción destrucción falta de educación falta de todo pensemos pensemos en los niños deseo asegurar mi oración por las víctimas de las lluvias en la región en la región de Brasil en Pernambuco saludo también a los fieles peregrinos de Roma y de toda Italia y de otras partes escuchamos los otros saludos del Santo Padre y del Movimiento Non Violento y Grupo de Scouts Franceses San Luis la Sociedad de San Vincenzo de Pauli y la Fraternidad Evangelii Gaudium saludo i fedeli de Piacenza d'Adice el coro de Castelfidardo i ragazzi de Polone y que los de Casina de Pecchi y recuerdo cuando he visitado tantos años de la iglesia los pellegrinos provenientes de los santuarios de Campo San Piero y los ciclistos de Sarcedo y también saludo los chicos de la Immaculada exprimo la mia vicinanza ai pescatori pensiamo ai pescatori que a causa del aumento del costo del carburante rischiano di dover cesare la luna también la cercanía del Papa a los pescadores que tienen en riesgo la actividad debido al aumento del precio de la gasolina del conflito en Ucraina prego per voi pregate per me a tutti auguro una buona domenica buon pranzo e arrivederci así se despide el Santo Padre el Papa Francisco deseando un buen domingo pidiendo recordarle también en la oración en este domingo de Pentecostés la unidad de Pentecostés celebramos la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles recuerda el Papa que el Espíritu Santo enseña y también nos recuerda y así nos invita a vivir como cristianos recordando las palabras de Jesús en su Evangelio al final también el llamado del Papa nuevamente por la paz en Ucrania importante llamado a seguir rezando por la paz y el llamado a los jefes de las naciones para buscar la paz y el fin de la guerra agradecido también por la tregua en Yemen y el saludo de la bendición por el pueblo de Brasil que sufre por las lluvias muchas gracias amigos de Radio Vaticana Vatican News por compartir este momento de oración laudetur Jesucristus alabado sea Jesucristo laudetur 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 laudetur